Estamos de regreso, lo hacemos con noticia de último minuto. Se trata de una emergencia que ha sido atendida por los bomberos municipales en un sector de la zona 5 de la capital guatemalteca. Este es el resultado de un incendio en ese lugar, es un incendio estructural. Afortunadamente, lo más importante es que los bomberos no reportan personas lastimadas. Se trata del fuego que inició en el interior de esta vivienda, ubicada específicamente en la 34 avenida 12-47 Colonia El Edén, zona 5 de la capital guatemalteca. Los vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Marcaron el 123 de los bomberos municipales, enviaron unidades de inmediato. Hay que recordar, hay una estación justamente de los bomberos en esa zona. Llegaron de inmediato y sofocaron las llamas. Repito, gracias a Dios no hablamos de personas lastimadas. Lo que usted ve en las fotografías es el proceso justamente de descombramiento. Cuando los bomberos ya han logrado controlar las llamas, lo que hacen es recoger todos los escombros para evitar que quede algún foco en ese lugar. y pudiera reavivar el fuego en cualquier momento. La situación ha sido controlada en ese sector de la zona 5.